Hola compañeras, compañeros, soy el profesor Rijer Kuh, nuevamente aquí con información importante para ti. El día de hoy vamos a revisar el tema de cómo dar de alta a mi esposa o esposo ante el Issste. Un tema importante que debes conocer, pues una vez que con tres nupcias tu cónyuge tiene derecho a recibir el seguro de atención médica, el seguro médico, perdón, del Issste, ¿verdad? Entonces debes conocer antes de que como trabajador o pensionado directo responsable ejerces el derecho que pertenece a tus familiares derechohabientes a recibir este seguro de salud, registrándolos para que reciban atención médica inmediata y digna a través de los servicios que el Issste te ofrece. Todos los trámites de afiliación y vigencia de derechos deben ser totalmente gratuitos e indispensables para adquirir el carácter de derecho habiente y tener acceso a las clínicas y unidades de medicina familiar. Para registrar a tus familiares derechohabientes deberás acudir a la clínica de medicina familiar que te corresponda y presentar los requisitos que te doy a conocer en un momento y de esa manera tendrán derecho a hacer uso del seguro de salud. Podrás solicitar el alta de tu esposo o esposo, esposa o esposo, lo que debes hacer es buscar el departamento de afiliación y vigencia de derechos de la clínica familiar que te corresponda y deberás presentar los requisitos que te presento a continuación. Acta de nacimiento de la esposa o esposo, original y copia, la original para acotejar. Acta de matrimonio reciente que no sea mayor a seis meses de su expedición, original y copia. Dos fotos tamaño infantil recientes para que sean integradas al carnet. La copia actualizada de tu esposo o esposa puede ser impresa de internet, así como también la copia de comprobante de pago y este puede ser impreso de mi portal FONE para que lo puedas descargar y lo puedas imprimir. Si te gustó esta información te invito a que formes parte de nuestra comunidad informativa en Facebook. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal a través del código QR. Te comparto también los códigos regionalizados de todo el estado de Jalisco, que esta información que te comparto no es exclusiva nada más de Jalisco, pero te puede funcionar a ti como compañero trabajador en el estado de Jalisco, que te agregues a los grupos de WhatsApp, que con todo gusto te voy a atender las dudas y comentarios que tengas. Te comparto la segunda parte de ellos. Y si me ayudas bastante, dando like, compartiendo y comentando el video de todas las dudas que tengas, estoy a tus órdenes, que pases un excelente día y muchas gracias por tu atención. Soy el profesor Rijel Q y quedo permanentemente a tus órdenes.